Son muchas las parejas que se formaron en la pista del bailando a lo largo de estos 12 años de certámenes en SoMatch. Pero ellos, sin dudas, están en el podio de las más fogosas. A poco de confirmar su flamante noviazgo, Jimena Varón y Mauro Callacha se muestran muy mimosos delante de las cámaras. Y en pleno ensayo para el certamen. Mientras sueñan con llevarse el título de campeones, la cantante y el bailarín le dedican varias horas de ensayos para seguir a la perfección. Con cada paso que les marca su t-ch-mat-in-up y lucirse en las instancias finales del concurso. Pero no solo se trata de trabajar duro. Tal como quedó reflejado en el vídeo que Jimena compartió en Instagram Stories, los novios no se despegan ni un minuto. Mauro Callacha ensayando, tituló la artista en una publicación en la que se lo ve a él tocándole la cola, mientras ella se ríe de forma cómplice. Jimena Varón y Mauro Callacha, pareja apasionada. ¡Gracias!